Se casó con un zombie y tiene relaciones con ella Esta persona que estás viendo aquí se casó con una muñeca zombie Un día su papá le regaló una muñeca zombie ya que ella era súper fanática de las películas de terror y de zombie Ella comenzó a sentir atracción por la muñeca, luego el papá falleció y solo quedaban ella y su muñeca Se enamoró y dice que se siente muy feliz con ella Su nombre es Felicity y ella decidió casarse con su muñeca a los 37 años Pero algo más perturbador es que ella tiene relaciones Con esta muñeca Yo tengo toda la información de este caso y todo lo que está pasando Así que si quieres saber quédate hasta el final de este video Hola hola que tal amigo mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente yo espero que estén bien, que la estén pasando bien y que estén disfrutando de este hermoso día Hoy les traigo un nuevo caso como todos los días pero este es mucho más perturbador Pero antes de comenzar con este caso vamos a enviar los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Iván Santos, Valentina Bianchi, Fabián Eyete 1242, Mateo Miguel y para mi gran amigo José Luis López Un saludito, gracias por estar aquí y gracias por todo su apoyo Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video lo primero que tienes que hacer Es suscribirte a este canal, luego comentar en muchísimas ocasiones Y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado Sin más nada que decir les invito a que se pongan cómodos A que busquen algo de tomar, algo de comer Porque ahora si le damos inicio a este nuevo video Este es el caso de Felicity, una mujer que a los 37 años tomó la decisión de casarse Con una muñeca con apariencia de zombie Su nombre es Felicity Rosy Catlett y es de Rhode Island, Estados Unidos A los 13 años Felicity usaba la tarjeta de su padre para comprar cosas por internet Fue entonces que un día en medio del internet Ella vio a una muñeca que llamó mucho su atención Ya que era una muñeca con aspecto de zombie Felicity estaba encantada ya que ella era fanática de las películas de terror Y mucho más de las películas de zombie Fue así que tomó la decisión de decirle a su padre que iba a usar su tarjeta para comprar Una muñeca que le había gustado Felicity a su corta edad ya había tenido novios Pero la atracción que sintió por esta muñeca nunca la había sentido La muñeca llegó empacada y sellada en la puerta de su casa Por una parte su padre pensaba que esto solo se trataba de un capricho de una chiquilla Sin embargo con el paso del tiempo el padre se dio cuenta de que esto no era un capricho Sino que era una obsesión Muchos de sus familiares y conocidos le decían a Felicity que dejara la obsesión con la muñeca Y que se alejara un poco Sin embargo ella le respondió diciendo Nunca me voy a alejar, yo estoy enamorada de esta muñeca Y quiero que cuando muera me entierren con ella Ella decidió colocarle Kelly como nombre a esta terrorífica muñeca De hecho un día salió y decidió tatuarse en su brazo el nombre del amor de su vida Kelly y al lado de este nombre se dibujó un corazón Este caso comenzó a correr y muchos comenzaron a enterarse de esta atrocidad Pasaron los años y Felicity seguía enamorada de Kelly Un día una periodista le hizo una entrevista y le preguntó que si ella tenía relaciones sexuales con esta muñeca Y ella respondió que sí y que era muy feliz Seguían pasando los años y Felicity no se separaba de su muñeca Y luego se descubrió algo mucho peor Y fue que ella confesó que hablaba solas con esta muñeca y que ella siempre le respondía Y aseguró que cuando ellas hacen el amor la muñeca no se queda quieta Y que cuando apagan la luz la muñeca comienza a moverse ¿Será que esta muñeca está poseída o es un muñeco voodoo? Esta era la pregunta que todos se hacían Muchos afirman que el portal de internet donde ella compró la muñeca Era un portal de brujas y hechiceras que venden este tipo de juguetes Muchas personas dicen que no le gusta estar cerca de esta muñeca No por su apariencia terrorífica sino por lo que sienten al estar cerca de ella Felicity quien ya tiene 37 años tomó una de las decisiones más importantes en la vida de una persona Y fue casarse con su muñeca llamada Kelly Fue entonces que ella comenzó a planificar la boda y la fecha cuando se iba a realizar Y cuando llegó la fecha sus amigos, vecinos y familiares no quisieron asistir Solo asistieron a su boda 8 muñecos que ella tenía guardado Y fue así como Felicity y su muñeca se casaron Esto se volvió muy viral y todos estaban hablando de la boda de esta chica con su muñeca Noticias como la extraña vida de una mujer que se casó con una muñeca zombie que pidió por internet Una mujer se casa con la muñeca zombie que le regaló su padre cuando tenía 13 años La vio a los 13 años, se enamoró de ella y luego se casó La historia de una chica emparejada con una muñeca zombie El caso de Felicity Catlett Rossi quien se casó con una muñeca zombie Un dato muy importante es que cuando ella tuvo 23 años Ella por la presión de la gente decidió tratar de entablar una relación con un hombre Pero resultó que este le hizo mucho daño Y de esta manera ella regresó nuevamente con su muñeca Y hoy en día Felicity y su muñeca zombie viven juntas y felices Esta mujer se casó con una muñeca zombie Felicity Catlett La perturbadora historia de Felicity Catlett Se casó con una muñeca zombie I found Kelly on a creepycollection.com site And I had to have her and my dad That was such a special day I really love you and I really enjoyed marrying you, you know And we even have matching necklaces Rings And tattoos Quiero saber que piensas acerca de este caso En mi opinión más allá de todo lo que ella pueda sentir y hacer Creo personalmente que esto se trata más de un problema mental o de un trauma del pasado Quiero saber tu opinión aquí en los comentarios Bueno mi gente yo espero que este caso les haya gustado y que se hayan aterrado al igual que yo si fue así Dale like, suscríbete a este canal Comparte este video con todos tus amigos Demuéstrame que realmente este video te gustó Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver aquí en mi canal de YouTube Déjalo en los comentarios Que yo voy a estar muy atento Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Estoy activo en todo En Facebook, en Instagram, en Quai Y en TikTok como Orlando Domínguez Sin más nada que decir Nos vemos en otro video Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.